Supongo que eso lo explicará la propia mayoría. Diego, te voy a decir una pequeña nota de lo que has dicho antes. La adaptación al medio lo hacen las especies y se calcula que aproximadamente se necesitan mil años para que se produzca una mutación eficaz de adaptación. Eso te explica el por qué las semillas de aquí son las mejores para ponerlas aquí. Porque llevan millones de años adaptados al medio. Y para que si hubiese cambio, esos cambios se produjeran de una manera eficaz, tendría que pasar unos mil años para que pudiéramos ir haciendo esa adaptación. Es decir, que la semilla que viene de fuera, sí, con el tiempo se adaptará o no. Pero si se adapta, tardará por término medio más de mil años en ser como debería de ser. Esa es un poco la explicación científica a lo que estabas contando. Agradezco tu ampliación, es lo mío. También va a ser un comentario de los invernaderos. Yo es que dentro de aquí soy de los peorcitos. Soy de los duros, no lo siento mucho. No me gustan los invernaderos, seguramente me van a condenar. Porque la forma que una planta tiene de, digamos, de transformar los nitratos en proteínas y demás, siempre es mucho peor, y ya por eso le tengo manía a los tomates en esta época, que si se hace con el sol directamente. Ahora, yo también entiendo que todo el mundo tiene derecho a comer, y hay personas que hay que respetarlas, que libremente deciden comer otras cosas fuera de lugar. Y que no hacen el consumo de lo que tenemos. Mi padre siempre me decía, hay que comer de lo que da el campo, niño. Era la frase que yo me crié, porque yo soy hijo, nieto y bien nieto de campesinos. Lo que pasa es que después me hice un campesino ilustrado, porque mi madre me obligaba a estudiar. A lo cual me alegro mucho. Siempre está la mujer ahí llevando el timón de la casa. Bueno, pues nada, pues tenéis la palabra vosotros. Yo quería comentar un par de cositas, porque además había varias preguntas que no he contestado, las he ido apuntando, y entonces para comentarlas también. Bueno, lo del tomate de la foto también quiero yo, aparte de lo que ha aclarado Amaranta, sobre todo por las personas que está ahí en el grupo de consumo de Málaga ahora, ¿vale? En el grupo de consumo, y de hecho ahí fuera hay dos cestas, si no las habéis recogido ya, donde hay tomates. Feísimos y espantosos, ¿vale? Pero vienen de una huerta del Guadalhorce, lo que pasa que Julio creo que se ha tenido que ir, ¿no? Estaba sentado ahí detrás, ¿vale? Del Triskel del Sur, que es el proyecto con el que trabajamos nosotros, ¿vale? Pero no tiene invernadero, y todavía por lo que se ve está recogiendo tomates de la mata. Yo no sé. Eso es la explicación de Julio, y yo tengo que decirlo porque me lo creo, claro. La temperatura es que ahora mismo tenemos un clima ideal, ¿no? Es posible, ahora mismo... Ahora es que esto no es dos y dos son cuatro, que es muy complicado. Ahora mismo claro que sí, en alguna situación... Pero ya no estamos metiendo en el cambio climático. En el cambio climático. Claro que puede haber, porque no está bajando la temperatura, que estamos a ocho, nueve, diez... Pero si son feos... Tomates se hiela cuando vemos dos o tres grados. Pero, Diego, como ha dicho Maranta, si son feos no son de invernadero, yo creo. Y otra cosa que habéis comentado es el tema de los escritos... Decía Isma el tema de la presentación de escritos en los distintos municipios para pedir la aplicación de la moción que se aprueba en la Diputación Provincial. Pero es que es lo que he dicho al principio, y yo aprovecho para volver a reiterarlo. No haya escrito a nivel individual, sino como comunidad de propietarios de mi edificio. La comunidad se lleva al pleno de la Asamblea de la Comunidad, que vamos a presentar un escrito que no hemos enterado de esto, que queremos que en el mercado de nuestro barrio tal, la asociación de vecinos, hasta la parroquia, cualquier tipo de entidad cultural, de cualquier clase de gente con un CIF, vamos a decir, que está gente organizada y asociada. Eso yo creo que debería de... Y es la propuesta que hacemos desde ya, ¿no? Y luego habéis planteado el tema de las fruterías. Yo quería aportar ahí también que, bueno, yo voy a las fruterías del barrio, siempre entro a preguntar, no compro, la verdad, pero algún día que me falta alguna cosa, está de emergencia y tal, y va y pregunta, ¿qué tiene usted de la zona? No sé si la habéis preguntado, pero es un ejercicio súper interesante. Casi es para apuntarlo. Nada, los albaricos que aquellos vienen de... A lo mejor me dicen de Granada, es lo más cercano. Y empiezo a preguntar de dónde vienen las demás cosas. Perú, Argentina, Brasil, África. Al precio que en aquellos sitios se trabaja y como explotan allí a la gente las agroindustrias, esa es la razón de que aquí, siendo tan barato conseguir el producto y la mercancía, pienso yo que esa es la razón de que haya cada vez más fruterías y que sigan, vamos, porque lo que venden es realmente lo que... Aparte de lo que traen, que ya hemos escuchado. Y lo último, lo del etiquetado que comentabas, ¿no?, será otra de los contenidos que tenga esa campaña que tenemos en Málaga ahora en marcha por el tema de las ciudades saludables. O sea, el tema es perseguir que el ayuntamiento apruebe un plan municipal de impulso a una ciudad saludable y una de las medidas que llevamos en el programa electoral y que ya tenemos claro que vamos a presentar es la creación de una etiqueta o sello certificado, llámale X, de información al consumidor y a la consumidora de que un producto que está en los mercados de Málaga, en el mercado, quiero decir, en las tiendas de Málaga, en el comercio, tiene una serie de valores sociales, ambientales, éticos, etcétera. Es decir, es un producto que ha sido generado hacia el bien común de la ciudad, ¿vale? Entonces, ese programa va y lo vamos a sacar para adelante. Eso ya te digo yo a ti que lo vamos a sacar para adelante. Y ya está, eso era todo. Mire, iba a comentar que eso se nos ha olvidado a casi todo, en verdad, que el concepto de biodiversidad es en la finca. No sé si sabéis que una finca tiene que tener todo tipo de plantas. Mientras más plantas existan, más refugio para los insectos buenos y los supuestos malos, que malos no hay ninguno para mí, igual que tampoco hay plantas malas. Y yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, en Jaén, que sabemos que hay miles y miles de fanegas y de metros cuadrados de olivares, pueden que sean olivares ecológicos, pero no son agroecológicos, porque no tienen biodiversidad. Es decir, la única forma de que tú controles las plagas en tu finca y haya un equilibrio es teniendo mucho tipo de plantas. Es una de las cosas que también te llega a muchas fincas ecológicas. Y tú, mire, aquí que hay naranjo. Digo, macho, ya está. Nada más que naranjo, pues no puede haber, tiene que haber más cosas. Tiene que haber bandas en melifra, donde se refugian las abejas. Tiene que haber las plantas nuestras autóctonas, que tantos resultados nos están dando, por ejemplo, la altavaca, que siempre ha estado vilipendiada. Sin embargo, ahora la tuta del tomate resulta que hay un visito que se refugia al altavaca y no tiene controlado la tuta. La tuta es una cosa que voy a comentar de ella, no sé si sabe lo que es la tuta. El tomate ha tenido una plaga reciente, se llama tuta. Me decía a mí un amigo mío, que es un ingeniero agroecólogo de los duros, decía, Diego, mira, las plagas evolucionan históricamente, aparecen en un continente, después en otro y van evolucionando. Dice, esta es una plaga de diseño, ha aparecido en los cinco continentes a la vez. De modo que, ¿qué tenemos detrás? Claro, gente que está provocando situaciones, claro. ¿Entiendes? Claro. En los cinco aparecía a la vez. Que cuando llegó aquí a nuestra zona, esto, ¿qué, macho? No sabíamos lo que era. Igual que el minado del cítrico, otra que también aparece. Y esto ya mismo apura a todos los cítricos, como dicen en mi pueblo. Pues no, aparece eso, donde hay biodiversidad, siempre aparece algún bichito que lo parasita. Eso tengo entendido, tengo entendido, no me haga mucho caso, tengo entendido que por lo visto eso es una cochinilla, que si tú la tocas con la mano, es roja. Entonces la utilizan... Se utiliza como tinte. Sí, hombre, claro que sí, tú la coes, las trubas y es roja, claro. Y se utiliza para tinte, para cosmética, claro. No, eso es que resulta que eso, según tengo entendido, no me gusta tampoco, por eso digo que las grabaciones tienen esos problemas, después te equivocas y te ves que estás equivocado. Te voy a dar la solución, te voy a dar la solución, porque resulta que nos tenemos que ir. Aquel hombre de allí que se llama Carlos, que es el mejor del mundo, que nos está ayudando muchísimo. Sábelo de la penca. No, lo que quiere es que nos vayamos ya a nuestras casas, que son las 9 y 20. No, lo digo porque esto se puede hablar a lo mejor ahí fuera en un corrillo, que es lo mejor. Bueno, muchas gracias y que nos ha aprovechado mucho y que ya sabéis lo que hemos comentado. Gracias. 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 Gracias.